Música Mamá, ya sé que te gustan mucho los espaguetis, pero hija, llevamos un mes con lo mismo. Ay, mami, que a Úrsula la pasta es el secreto de la felicidad. Sí, sobre todo si en vez de encima de la mesa la tienes en un banco en Suiza. Pues yo no he visto a nadie protestar por mi comida o por nada de lo que yo haga en esta casa, ¿es correcto? Ay, correcto, mamá, correcto, como para no serlo. Ahora sí. Ay, mi cocina mediterránea tiene muchos beneficios. ¿Eh? Para empezar, solo con el aliento podemos espantar a todos los vampiros del mundo. Ay, más déjese de vampiros ni de fantasmas, esas cosas no existen. ¿A dónde vas tan guapa? A dar un paseo, a ver si los obreros me piropean por la calle, hija, porque cada vez quedan menos. Cierto. Ay, bueno, me voy. Eh, por cierto, yo tampoco creo en fantasmas, aunque como decía mi abuela, a verlos, ay, los. Fantasmas. Qué tontería. No lo abras, no lo abras, repetimos. ¿Eh? ¿Qué hace mi cocina? ¿Qué? ¿Qué es esto? Eh, eh, oiga, espérate un ántimo. ¿Qué hace? Oh, Madonna. A ver, a ver, a ver, un momento, a ver, un momento, dale, dale, te falta, te falta naturalidad, estás como, como trincada, suéltate, tranquila, que la cena la tienes, la tienes, es perfecta. Es cocinar nada más, como, Dani, esta posición está bien, o la ponemos más en la mesa. Un poquito más en la mesa. Más aquí, más aquí, 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 tú tranquila, tranquila, que estás muy bien. Me encanta, me encanta cómo lo haces, me encanta cómo lo haces, venga. Por mí estamos. Oh, Madonna. Silencio, sonido, cámara, grabar, secuencia 12, 1, A, clip 3. Ay, que vayas es de mi cocina. Estamos en 5, 4. Oh, Madonna. Aquí no se fíen, no se fíen. No se fíen. ¿Sí? Alberto, aquí pasa algo raro. Es que, a ver cómo te lo explico. Aquí hay fantasmas. ¿Fantasmas? Ya pusiste otra vez el canal del Parlamento en la tele. No, 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 no estoy tan loca. Y, de verdad, que aquí en este edificio hay, hay espíritus. ¿Cómo que espíritus? Eso, ah, no, entonces, eso es que te pasaste dándole al limonchelo. Sí, como la última vez, que te pusiste a beber sin ti, ¿no? Y después resulta que veías a la Madonna del Sacromote bailándole explota, explota, me expló. ¡Muy papá fanculo! ¡Más te digo que estoy viendo cosas de otro mundo! Que no, mía, que esos son cuentos de, esos son cuentos de vieja. Cosas de otro mundo. Además, si esto fuese... Aquí está pasando algo. Esto es tu progería. ¡Eso es lo que te he dicho! Ahora ve y actúa como el hombre que eres. Sí, sí. Voy a demostrarles quién manda. Me voy a comportar como el hombre que soy. Bien. ¡Aberto! ¡Berto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Aaah! ¡No, amor, cielo! ¡Aaah! ¡Oh, no, no! Pero, amor, ya sabes que la pachamama no desea que me ensucie la conciencia. Ni las malas tampoco. Una cosa es no participar del capitalismo y otra, no ayudarme con la compra de mi pachamadre. Yo trabajo el karma de esta relación. ¿Qué hay más importante que eso? ¿Ganar dinero? Los espíritus de la madre tierra, la pachamama, admiten que haya bienes materiales, pero, y aquí está lo mágico y hermoso, administrados por seres que sepan nutrir el aura. Ay, ¿cuánto quieres esta vez? ¿Qué? Ah, con veinte, para plus tengo. Cariño, los espíritus dicen namasté. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Eco! ¡Has dicho espíritus! ¿Podrías hablar con ellos? Ah, es kilicuas, salvo los domingos, los domingos son sagrados en muchos planos de existencia. Y más ahora que va a tener el plus y juega al atleti. Ay, ayúdame, en esta casa hay fantasmas. Ah, hermana, soy el guía que busca, yo podré ponerte en contacto con cualquier dimensión astral. Menudo parto que es este hombre. ¿Parto? Para parto sacar una serie de televisión, ¡de la nada! ¿Es Raico? Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Pues por qué dices eso? No sé, una voz interior. El incienso nepalí abre la puerta entre este mundo y el que los aguarda. ¿Qué guarda este mundo, caca de búfala? ¡Calla, calla, calla! Los espíritus hablan. Dicen que se irán si confiesan los pecados a la Madre Tierra y tienen voluntad penitente. ¿Qué piensas? ¡Esta fue una siciliana! ¡Oh, madre! ¿Qué es eso? Eh, ¿el qué? ¡Oh, presto, presto! ¡Quiero confesarme! ¡La Pochamoma! ¡El espíritu de la Madre Tierra te escucha! En Sicilia, la vida era alegre y sencilla. Hombres guapos, mujeres enamoradas, los primos molestones y un padrino que mandaba a matar a los primos. Y luego, los hijos que se vengaban, la vendetta que se va de las manos y las alfombras llenas de sangre. ¡Ay, eran buenos tiempos! ¡Joder! Digo, ¡joder! Ahora, ahora que es distinto, es más difícil, porque el dinero de mis inquilinos no me llega. Y luego, Berto, que me quiere quitar la casa. ¡Ay, Dios! ¡Y es que lo mataría! ¡Ema! No, no, pero, pero no pare. ¿Ahora que se pone interesante? No, no, no. ¿Será que hace tiempo que la bolognesa no tiene carne? ¿Que la pizza no tiene mozzarella? ¿Capichi? Ah, la pachamama dice que tú lo que tienes es un calentón en el aura de tres pares de chacras. No, no, no es eso. Lo que pasa es que no sé qué hacer con la mía vita. Eso es más complicado que... ...que saber qué contar en una serie de televisión. ¿Qué dices? Nada, que la pachamama te perdona. Pachamama. 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 Marta, hacemos el rito, los fantasmas se van y todos están tranquilos. Imagínate que se enteran en el instituto y lo tuitean. Ni de coña. Cinco euros y un bono descuento para Spotify. Hasta para sobornar eres cutre. ¡Joder! Acabo de conectar. Los espíritus han sido claros. En contra de mi deseo... ¿Qué? Piden una ofrenda. Cosa del más allá. Joder. Pues ya te puede salir bien porque en el más acá me estás costando una pasta. Para que los espíritus puedan encontrar la luz deben confesar sus pecados a la pachamama. ¿Delante de mi padre? Ni de coña. Además de ser abogado es un amargado. ¿Cómo? ¡Protesto, señor Pachamari! ¡Me está llamando amargado! Usted se tiña el pelo porque se le cae a escondidas. No tiene mujer, no tiene amigos, no tiene dinero, ni gato. Yo solo tengo una hija adolescente, así que pensándolo mejor, retiro la protesta, señor Pachamari. Y ya puesto... por cotillear. ¿De amores? Yo tengo novio. Mi padre es bueno. A veces se le pone cara de cachorrillo cuando ve a una vecina italiana que yo me sé. Protesto, Pachamari. ¿No tiene pruebas la testigo? Ay, qué lecuaje. Como dice el cocinero del Ramayana, este huevo quiere sal. ¿Qué no? Además Pachamari, además Pachamari, resulta que tengo un negocio entre manos con el edificio y aparte tengo otro asunto que no puede salir más. Eso es como lo de las tarjetas black y mira cómo acabó. Es que en mi vida parece sacada de una película. Joder. O de una serie de televisión. Está buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a la hora, hombre. El ritmo de comedia. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Muy bien, muy bien. Señores, fin de la jornada. ¡Nos vamos! ¿Vieron al fantasma? Un ojo con barba y pelo largo así. ¿No lo vieron? Joder, yo me voy de aquí. ¡Úrsula! ¿Qué te pasa? Que, que... Fíjate que estoy pensando que al final eso de los fantasmas va a tener su parte de verdad. Tú también los ves. Cosas y seres que no deberían estar ahí. Sí. Sí. Fíjate, fíjate que acabo de ver a una loca en bata despeluzada. Ya. Iba maldiciendo. Y lo más terrorífico. Se parecía a ti. Claro, claro. Pero no te preocupes. Ya los fantasmas se irán. Ahora, ¿por qué no subes conmigo y me ayudas a hacer la salsa con los tomates, ah? Sí, sí, ve, 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 tú que ya... Nos vemos arriba, eh, Úrsula. ¿En serio? ¿Qué dices tú? O sea que ahora tengo que hablar italiano. Qué escrito. El día que me tope con un guionista que no se le vaya a la olla, tío... A ver... Es porque aquí no se fía. ¿Correcto? Es correcto. Pa' fanculo. Pero podría ser una mamma canaria. Por esta idea de olla, tío. Si es que de verdad, por ser original... Bailando... Bailando... Hermano, gracias al yin me cruzo con tu yang para redimir el sánsara. Dios, pues me alegro montón. Perdón. Un momento. No me estarás diciendo nada feo. O... Sí. No, no. ¿Sabes lo que es la Pochomomo? No pa' allá. Ah, eso no es la discoteca esa donde no te dejan entrar si no te llevas zapatos caros. No, no, no. Es la Madre Tierra. Y gracias a ella, voy a expulsar los malos espíritus que habitan en este lugar. Dios. A cambio de la voluntad. Sí. Ni de la coña. Es para salvarnos a todos de la perdición. Lo manda Brahma. No, no. Virru. Que no, no, no. Buda. Viracocha. Dios... Que no, no, no. Bueno, también lo manda Mamma. Mamma. Ya. Entonces habrá que hacerlo, fuerte mujer. Ven. Habrá que apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón es importante. Sobre todo cuando se produce una serie de televisión. ¿Qué dices? ¿Eh? Nada, nada. Voces que me hablan. Nada grave. Vamos para adentro. El ritual espera. Ojo. 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 Bendigo tu aura para que fluyas con la madre tierra. Ojo. Ábrete y dime. Has pecado. Eso nunca. ¿Cómo? ¿Que no pecas? Yo no mato peces. Me da mucha pena desde que vi la película Nemo. Geray, tienes que confesar algo. Para poder continuar con el ritual. Si mamá se entera. Dios. Vale, vale, vale. No soporto que la gente no me tome en serio. Por eso, yo sé que no he estudiado, pero soy básicamente, yo que sé, persona. Geray, los pochomomos. Bueno, y los demás también. Nos preguntábamos si a ti te falta un agua. No. Me duché esta mañana. Vale, vale. Sí. Y además, yo no soy mala persona. Lo que pasa es que la gente se aprovecha de mí porque, como soy un romántico. ¿Un romántico? ¿Y con quién? Sí. ¿Qué miras? Nada, nada. Estaba pensando, yo que sé, cómo es posible que los peces respiren debajo del agua. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Mi sueño es tener algo para que la chica que me guste, pues, se enamore de mí. Por ejemplo, yo que sé, un piso con vistas al Media Mark. Claro. Para que no piense que soy tonto. Bueno, Geray, tener un hogar es importante. Al igual que los escenarios son la base de cualquier serie de televisión. Raico. ¿Sí? Vas a tener que pasarme uno de los tés de esos que tomas tú. Housing y Doña Úrsula no come hoy. Está rezando un rosario. Genial, mejor para mí. Está rezando, Úrsula, por los fantasmas. Y ustedes van a hacer un ritual de purificación también. A mí es que un ritual sin sacrificar a un pollo o a una cabra, a mí es que no me resulta creíble. Es que poco, quiero más. Yo paso. Lo único sobrenatural aquí es como esta niña, con lo que come no tiene el culo de un rinoceronte. Bien. ¿Dónde está la pala? ¿Han visto dónde está la pala? No te lo he dicho. Están por todas partes. Y ahora váyanse, dense prisa y busquen a Raico antes de que esto vaya peor. De esta me purifico. Yo me hago una circuncisión a lo que haga falta. Vamos a la caldada. Espera, espera, ayuda a que me lo pongan en un tupperware, aunque sea. ¡Calla! Raico, ¿de verdad que me sienta mal que les esté sacando dinero? Amor, yo solo soy el guía hacia la aceptación de mi propio yo y esos otros mundos. A veces me da la impresión de que tu propio tú sabe perfectamente que no hay otros mundos. Pues yo siempre he oído de buena tinta que sí hay algo al otro lado. ¿Ah, sí? Pero he llegado a una conclusión de que son actores como los de la tele. ¡Ay, por favor! ¡Basta ya! ¿Y tú? ¿Deberías invertir ese dinero aquí, Raico? Ah. La pachamama dice que ya así eso, mejor le encontramos otro objetivo más zen. Pues a lo mejor a mí. La madre de la pacha esa me dice que me busca otro novio. ¿A qué? ¿Otro novio? ¿Y a quién? Ay, flor de loto, ¿tienes unas cosas? Pues a... Yo no sé. A Yeray, por ejemplo. ¡Hala! A ese mismo. ¡Toma! ¿Quién anda ahí? Crí, 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 crí. Uy, qué raro, aquí nunca han habido grillos. ¡Miao! ¡Miao! Y desde que montaron el buffet chino, gatos tampoco. ¡Chas! Yo me sé. ¡No! ¿Yeray? Es que, Josh, había un montón de vacas por ahí, sueltas. El tráfico estaba fatal. Ya, esto es tú, bonito. Que algo que de bonito es complicado. Sobre todo cuando se graba una serie de televisión. ¿Laico? ¿Qué pasa? Voy a purificar a los del frente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué más raro. Cristo ¿Qué? ¿Por qué estamos de rodillas? No sé, me parecía más peliculero Las cosas se hacen bien cuando se hacen Las películas estoy yo Con lo poco que me pagas no puedo ni piratear las de internet Hermana, deja que el espíritu primigenio te envuelva en su manta y goza con él Eso depende ¿De qué? ¿El espíritu ese tiene dinerito o es un muerto de hambre? Porque aquí hay dredon y por la cara va a ser que no Pero mira que eres brutita Llámalo superviviente Bueno, ¿se van a purificar o no? Porque se me acaba el incienso Sí, 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 sí Pero es que hay tantas cosas inconfesables que se me pasan por la cabeza Purifícame Sálvame Tómame Talento como diseñador no tiene Pero Cristo como chica Almodóvar vale lo suyo Bueno, versión reducida Por aquí, por allá Los fantasmas ya se han ido Om, om, namasté ¿Esto de los fantasmas tiene que ser una alucinación colectiva? Ay, pues yo diría que sí Como cuando llegamos a Ay, mierda ¿Cómo era? Otra vez Sí Contexto Alucinación colectiva como cuando llegamos a uno Vale, lo tengo ¿Seguro? Que sí, José, que lo tengo Escribir para esto Cría ¿Por qué me miras así? ¡Ah! Todo esto parece sacado del guión de una serie de televisión ¿Por qué he dicho esto? Los fantasmas son terribles En Sicilia Que se te aparezca un muerto No no es buena señal ¿Ah, no? No Pues aquí se nos aparecen y tiramos voladores No te jodes Es que allí está la posibilidad De que algún conocido tuyo lo haya Y no suele sentarles muy bien ¿Y si no fueran muertos? Es decir, ¿y si hubiese otro mundo paralelo Con copias reales de nosotros? Porque lo dijo Iker Jiménez el otro día Sí, claro Y allí tú eres un presentador de televisión Que seas el gracioso Vamos, no seas el ridículo Bueno, menos mal que solo falta doña Úrsula Por purificarse con el ritual Y así dejaremos de verlo ¿Qué estará pasando ahí arriba? ¡Madonna! Antes de proceder, mi querida suegra Despréndase de ataduras mundanas Ya, porque lo de querida suegra No vale nada, ¿no? Se trata tan solo de la voluntad Para que los chakras internos florezcan Y de esa forma La raico, raico Que nos conocemos Lo dejamos en la mitad de la voluntad ¿Voluntad? Uy, pues yo de eso tengo poco Una vez intenté dejar de comer dulce Y terminé aprendiendo a hacer tartas Pachamama, escucha Pues mira, Pachamama Yo también soy madre como tú Y quiero lo mejor para mi hija Por eso no me termina a mí de caer bien Ese novio zángano que tiene Pachamama dice que no debe de dejar Usted de ser generosa conmigo Digo, con él ¿Y qué más dice? Dice que haga usted croquetas Este fin de semana ¿Croquetas? Ni pensarlo bastante Tengo yo con cuidar de todos ustedes Hasta de la mamma Que es como si fuera una niña Bueno, si no fuera por mí Esta casa, vamos Se iba al garete Pero no se preocupe Pachamama dice Que lo está haciendo usted muy bien ¿Ah, sí? Ajá Raico Raico Si tú eres capaz de echar a todos estos fantasmas que hay aquí Yo te hago croquetas para un mes, te lo juro Solo hay algo mejor que sus croquetas ¿Qué pasa? Y es que el primer día de grabación Salga todo bien Pachamama de mi vida Yo soy madre como tú Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Tómalo, tómalo Tú yo es y mío no ¡Y acción! ¿Me escucha? Raico Más seguro que eso es una bebida milenaria Claro, hermana Son raíces sagradas Traídas del corazón amazónico Y del ganje Pues a mí me parece Hierbabuerto y perejil de bote Con esto Acabaremos con el desequilibrio entre ambos mundos Y con esto Confraternizaremos mejor A mí mientras se vayan los fantasmas Live, live, libelay Pachamama Pachalo, pachalo, mamá ¿No lo escuchas? Que yo también quiero probarlo Pachamama 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 Me pregunto Como que odiaría esto En una serie de televisión Para que no quedara largo ¿Qué? ¿Qué dice Raico? ¿Qué está diciendo? Pachalo, pachalo Pachamama 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 No me puedo creer lo que has hecho, Raico ¿No tienes cargo de conciencia? Cariño, yo solo les he guiado para que venzan a los fantasmas Sabes perfectamente que no hay fantasmas Llámalos inmediatamente No vaya a ser que tu brebaje milenario le sentara mal Venga ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero tú qué eres! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pues bien? ¡Eh! ¡Mamá! Sí Soy Raico, el guía espiritual ¿Qué tal han amanecido los chakras? ¡Ya amaneció! ¡Y pues por aquí está todo perfecto! ¿Entonces los espíritus ya han viajado hacia la luz? ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué pasa que hay unos tíos estupendos! ¡Y han pagado todas las orandas! ¡Vaya! 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 ¡Vaya mamá! 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 Por suerte, para mis intereses terrenales, hay gente capaz de creerse cualquier cosa. Seres de otro mundo, pringao. Que nos emocione. Eh, perdón? Perdón? Oye, no, 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 no. No, la tele no, eh. Oye! La tele no? Aunque pongo todo mi entusiasmo Mi mujer no consigue el orgasmo Y es que ya no encuentro soluciones Pa' poder generarle por fin sus contracciones Me he comprado unos preservativos de efecto calor retardante Que le aceleran el clímax Y he probado los métodos tántricos de esos que dura 19 horas y no termina Le hago mil cunilingus Que viene del latín Que es una lengua muerta Muerta de tanto insistir Le he comprado juguetes de formas y tamaños diferentes Solo quiero que sea feliz y disfrute incondicionalmente Yo con tal de que llegue accedo a que lo haga con otra gente Y por fin se ha corrido Se ha corrido la voz y en el pueblo me están lloviendo, amigos Música 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 Música